...mundo, dice Gaita, la palabra para hoy es barullo. Bueno, a ver si tenemos más propuestas. Ya que ayer llegó a la final y la quedó, la tiro de nuevo, barbarie. Las palabras para hoy son tiki-taka, salchichón, burukuyá o la frase colecciono ropa interior de menores de edad, el acuerdo bueno. Seriedad. Seriedad, por favor, este es un espacio serio. Para el sueco, Sudoku o Soponcio. Bueno. No se, elijan ustedes, chicos. Bueno, bueno, la gente, quiero, me gustan las barbas. Voy a hacer una aclaración, porque no es para ese contenido exclusivo directivo, lo pasan todos los cables. Todos los cables. Todos los cables. Bien. Qué lindo, ¿a qué hora, Gonzá? Dos de la tarde. Catorce horas. Oh, qué pena. ¿Por qué? No, no lo voy a poder joder, pero bueno, está. Si querés llamar hoy, preguntamos si lo pueden correr. Y yo diría que podría ser una política razonable. Le explicamos que tenés un cumpleaños infantil y eso, y a ver si lo podés purificar. Pero bueno, en fin. Me pides Coltore que me saque la capucha. Yo ya no entiendo hasta dónde llega el poder de este personaje oscuro. No, no, es terrible. Ella es pálpate. Yo voy a hacer la columna de capucha, porque se me canta. Gracias. Pa, que hay unos afrontamientos acá. Quería comenzar esta columna. La palabra no la definí como barbarie. La palabra no la definí como barbarie. 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 Esta es una barbarie. Bueno, muy bien. Está en la lógica de los comunicados, de las declaraciones públicas. El Frente Libre Sereña. Y tuvimos una hace pocos días por el tema de televisión digital. Sí. Y en el día de ayer... Se les había quedado trancada en enviados. Hace diez meses. Hace diez meses. En la bandeja de salida. En la bandeja de salida se dieron cuenta. ¡Ay, a la puta! Que no me lo meten. El comunicado que nos quedó trancado. Bueno, sí. Diez meses. Lo reconoció Esteban Valenti aquí en Océano FM. Bueno, y ahora salió Danilo Astori a plantear un pequeño matiz. Él en un momento lo menciona como un pequeño detalle, que me parece que es una mención algo irónica, a una noticia que tengo aquí que salió en el recuadro principal de la página de búsqueda. Cuando no, en base a fuentes de presidencia o altas fuentes de la torre ejecutiva o hay una persona ahí que habla, porque además estamos hablando ya de reuniones donde están cinco personas, ¿no? Una persona, donde una sería el fantasma de José Valle y Ordóñez, que anda por los pasillos de la torre ejecutiva. Otro sería Gonzalo Aguirre, disfrazado de un funcionario. Y otro sería José Mujica. Esas son las tres opciones de la persona que hablaría con búsqueda bastante frecuentemente y funciona como fuentes del poder ejecutivo. Pero bueno, capaz que no. Capaz que fue otro alto integrante del poder ejecutivo. O en este caso, quizá Homero Guerrero, que búsqueda dice que lo consultó, pero que se negó a realizar comentarios. ¿Por qué? Porque esa fuente es lo que le dijeron a búsqueda y lo que búsqueda pública es que hubo una reunión el lunes en la torre ejecutiva de la que participaron. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo. El vicepresidente, Danilo Astori. Y el secretario de la presidencia, Homero Guerrero. ¿Para qué fue esa reunión? Bueno, para considerar el riesgo en el que estaba incurriendo el Estado de exponerse a un juicio por parte de Francisco Casal a causa del diferendo que existe, en el cual la Dirección General Impositiva sostiene que Casal debe un cierto dinero por impuestos que no pagó en su momento. Francisco Casal argumenta que no. Y bueno, eso lo que decía la nota de búsqueda es que el poder ejecutivo estaba evaluando la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar este riesgo. ¿Por qué sale la declaración de Astori? Bueno, porque señala que lo que se publicó, la versión publicada, dice Astori, omite un pequeño detalle y es que en esa reunión manifestamos con el ministro Lorenzo nuestros serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso del mismo, tanto desde el punto de vista jurídico como desde las perspectivas política e institucional. Y después viene un párrafo que si uno le presta mediana atención suena al menos crujiente. ¿Por qué? Porque dice, ante esta situación me veo en la obligación de ponerla en conocimiento de la opinión pública que de esta manera podrá disponer de elementos de juicio relevantes a los efectos de formar opinión. Mi lealtad al gobierno y mi adhesión a las instituciones no tienen límites, tampoco el valor que concedo a la ética y a la rectitud de procedimientos en la acción política. Mete conceptos como respeto a las instituciones, ética y rectitud de procedimientos en la acción política en un párrafo final hablando de este tema y dando a entender que hubo una filtración diciendo directamente que hubo nuevamente una filtración con parte de una reunión y omitiendo una parte sustancial de la reunión como que al ministro de Economía y al vicepresidente dijeron no estamos de acuerdo con que ese sea el camino y esto hay que analizarlo mejor antes de tomar una decisión. Es otro gesto político fuerte que marca el distanciamiento, que marca las diferencias a la interna del gobierno y en un tema tan sensible como el de Francisco Casal y su diferendo con la DGI. DGI que hoy por hoy está conducida por un integrante del Frente Liber Sereñi como es Pablo Ferreri, que también hoy desde ese lugar del gobierno se sostiene que el Estado tiene razón en lo que le está reclamando a Francisco Casal. Un Francisco Casal que estuvo en boca de este columnista en el día de ayer cuando mencionábamos algunos puntos cuestionables de todo este proceso de la adjudicación de canales de televisión digital, que hoy tuvo un nuevo capítulo más allá de todo lo que se está publicando acerca de la historia, de cómo se movió todo el tema en el gobierno, de las presiones hacia el gobierno y las presiones también desde el gobierno hacia alguno de los participantes. Pero hoy habló en su audición en M24 el presidente José Mujica, que entre otras cosas habló de por qué decidió adjudicarle directamente y casi sin ningún tipo de exigencia los tres canales a los tres canales privados de siempre. Nos encontramos con varios factores. En primer término, una resistencia de los viejos canales a que le cambiáramos. Y es natural. Hace muchos años que trabajaban de determinada manera y uno tiene que comprender que además significan una realidad laboral y que eso no se podía patear al costado, por más que algunos lo plantearan. ¿Por qué no se monta una organización de ese tipo en un abrir y cerrar de ojo? Y no se destroza. Y nosotros lo estuvimos muy en cuenta. Eso sí, y de acá vino la resistencia. Decidimos, acordamos un conjunto de exigencias que van en este paquete de decisiones que tendrán que cumplir y que son bastante más exigentes a los que tenían. Pero resolvimos, por el lado de la vida, dejar vivir lo que estaba ahí. Esto dijo Mujica entonces en respuesta a por qué se privilegió tanto a los canales. Termina diciendo que se le pusieron exigencias. ¿Y para qué se hacen concursos entonces? Bueno. Que no se hagan más concursos. O por qué no se aprovechó para exigirle determinadas cosas, por lo menos. Dice Mujica que se le agregan exigencias. Es muy válido lo que dice, pero una persona que tiene un cargo en la Universidad de la República y tiene que participar de un concurso de oposición y mérito, también puede perder su trabajo. Claro, se le puede presentar uno con más mérito que viene a hacer un doctorado en el exterior y pim. En tantos aspectos de la vida. Hay muchas formas donde en los concursos se privilegia o de alguna manera se contempla esa experiencia que tiene a través de un puntaje, a través de un puntaje, pero si vos no haces el más mínimo mérito. O sea, a ver, era casi, pero de perogrullo, que si participaban en un concurso, lo más probable es que los tres canales, por la experiencia que tienen, por todo lo que tienen montado. Tenían que forzarse un poquito así y ganaban. Un mínimo. Pero no tenían ganas de hacerlo. Un mínimo. Se le hicieron saber al gobierno y el gobierno respondió a esa presión con muchísima predisposición a atender lo que pedían los canales y con ese gesto tan curioso de hacerlo en decretos en la tarde de un 31 de diciembre, que puede ser algo tremendamente casual. A propósito de todo esto, Mujica defendió la actitud política del gobierno en esta asignación y aprovechó para, bueno, recordar un poco lo que ha sido la historia del país, la política y los medios de comunicación. No podemos aceptar que fue una decisión de empuje político. Por el contrario, si hubiera sido la decisión, hubiera sido otra. Y capaz que históricamente nos equivocamos. Porque hay momentos que este país le da razón a que la afirmación de aquel señor que dijo los orientales son gobernables. Porque durante más de medio siglo los presidentes estuvieron asignando a troche y moche con el dedo. Cada uno de los medios de este país y pocas campañas y pocos gritos en contra hubo. Y no se justifica la cantidad de ruidos que han aparecido en este asunto. Un argumento que también han salido a contestarlo. Hoy temprano veía un tuit de la reña de Aves, algo que se le ha dicho bastante, como uno de los argumentos que se han manejado, que las cosas se hayan hecho mal antes no justifican que se hagan mal ahora. Y es un argumento que perfectamente puede ser de recibo, que por lo menos tiene bastante lógica. Respecto a este último capítulo, al tema de la asignación a giro, el consorcio de cooperativas que integra el periódico La Diaria, Mujica también hizo referencia directa. Se mostró, yo diría dolido, quizás no es la palabra, pero bueno, por algunos insultos que recibió a través de las redes sociales. De hecho, en este audio vamos a escuchar dos conceptos en boca de Mujica que son muy interesantes. El concepto tweet o twitter, que lo vamos a escuchar ahora. Y el concepto letra chica, que aparece al final de la explicación de lo que no había visto Mujica en su momento cuando declaró en contra de darle la señal, el canal digital a La Diaria, y de lo que se enteró después para tomar la decisión que tomó en última instancia. Hubo gente del conjunto que compone La Diaria, que con sus títulos nos insultó, nos ofendió. Llegaron a cuestionar el destino futuro del Frente Amplio, cuando cometimos la osadía de decir que nos parecía poco viable desde el punto de vista económico. Nosotros no cobramos. Cuando nos enteramos leyendo la letra chica de algo que no sabíamos, leyendo todo este proceso, nos dimos cuenta de que se habían colocado los bienes personales de los integrantes de la cooperativa atrás de la aventura de este proyecto. Y decidimos, sin renunciar a nada y sin pedir renunciar, dar una oportunidad a un proyecto que desde el punto de vista cultural parecía interesante. Ahí está entonces la postura respecto a estas dos cuestiones de Mujica. Los insultos, que yo los vi, que fueron efectivamente así como los describe Mujica, que aparecieron en las redes sociales en el primer momento, cuando el canal iba para Pop TV, y detalles que no tuvo en cuenta, y que él hace una autocrítica bastante fuerte respecto a que habló antes de tiempo. Un presidente de la República que no te lee letras chicas. Es complicado, ¿no? Pero asume la responsabilidad de haber hablado sin tener toda la información y todos los detalles. Acá, conociendo a Mujica, conociendo a Mujica, acá el error probablemente es del entorno de Mujica, que no le bajó un cambio en el momento de esto. Sí, o que le subió un cambio. Porque un presidente no puede leer toda la letra chica. Un presidente, lo que necesita, creo yo, es estar bien asesorado. Son asesores que le digan, no, pará, Pepe, mira que esto... Pero la responsabilidad de asesorarse bien es de él. Es de él, claro, ¿viste? No, pero bueno, eso hay que decirlo también, él lo asume, ¿no? Él asume esa responsabilidad de ser media culpa. Yo creo que el gran, para mí, el gran enchastre, uno, o sea, más allá de quizás informes que salieron o filtraciones que no fueron buenas, o sea, a nosotros nos tocó también vivirlo acá, o sea, bueno, todo el mundo sabe que una de las propuestas era la de la radio. Sí, a lo que se enteró de la prensa. Pablo, me consta que se enteró por nosotros que teníamos una reunión esa mañana. Le dijimos, va, Pablo, capaz que no es el mejor día para reunirse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fue, agarró el observador y se enteró ahí. O sea, no parece que sea la mejor forma cuando hay gente que dedica tiempo, que pone dinero, todo, ¿no? O sea, un montón de cosas enteras. Pero después Mujica entreveró todo, porque ¿cómo no te vas a frustrar? Te dicen, tenés un canal de televisión, o sea, por un momento, la diaria, se veía que iba a obtener un canal. De golpe sale el presidente. Queda primero la evaluación de la chat y dice, ya está. El presidente lo sabe. Pero además de una manera brava, fea, ¿viste? Tiro el centro y voy a cabecear. Sí, que le dio un préstamo de tanta plata para una revista, que no sé qué, como un poco más denostando a la gente que viene trabajando hace mucho tiempo. A partir de ese momento se generó en la opinión pública un daño irreparable para los trabajadores de la diaria y para los trabajadores de Pop TV. Fuese cual fuese la decisión posterior, había un daño que ya era irreparable desde ese mismo momento. Es difícil ver quién nos sale dañado de este proceso. Por lo menos de estos actores que acabamos de mencionar después. Lo otro capaz que es otro análisis. A mí me vino a la mente en un momento la frase de Mujica hablando de este tema en la entrevista con Alfredo García para el Semanario Voces donde decía que el Frente Amplio decidió pegarse un tiro en el pie y realizar esta adjudicación antes de que se realizaran las elecciones y no dejarlo para el próximo gobierno. Yo lo que hice después de que se me vino esa mente la reformulé y creo que terminé con la imagen de que el Frente Amplio se sacó de a uno los dedos del pie a balazos con este proceso. Me parece que es quizá una imagen un poco más fiel con la realidad. Para redondear esto podemos escuchar otro fragmento que no agota todo lo que dijo Mujica hoy en la columna, que habló de muchísimas cosas. Estuvo trabajando José Benítez, por eso tenemos estos fragmentos. Pero bueno, respecto a las presiones y a la decisión que terminó tomando de que para anular, según él, el efecto de todas esas presiones que recibió, terminó dejando que el que definiera fuera la CHAI, la Comisión Honoraria Asesora Independiente, con sus puntajes y ese orden que salió de la evaluación de los proyectos. Donde recuerden ustedes, una de las grandes fortalezas, bueno, no, perdón, una de las fortalezas, no dice grandes, del proyecto de BTV, que es el otro que ganó, es que tiene horóscopo interactivo. Eso es una fortaleza, ¿verdad?, de la nueva televisión digital en Uruguay. El hecho está que al final la decisión fundamental es consecuencia de la calificación que oportunamente hizo la CHAI. Y sostenemos que este factor ha sido clave. Teniendo en cuenta que algo que había planteado la URCE que era importante, el cuestionamiento a la viabilidad económica, aparece atenuado por la responsabilidad, por un lado, del peculio, de los recursos personales de quienes componen la cooperativa y por el otro, del tácito compromiso declarado de no acudir al sistema de préstamos que maneja el FONDE, cosa que nos independiza totalmente a nosotros y a ellos en este terreno tan delicado. Nos han presionado por la derecha, nos han presionado por la izquierda y nos han presionado por el centro. Como nunca se ha hecho en estos casos en la historia de este país. Precisamente por tanta presión es que no alteramos ni un tranco de pollo en la necesidad de tomar decisiones. Bien, perfecto. Bueno, saltamos de tema.